de mi canción Otra razón yo no tengo ni que cantar La melodía es el Toda mi vida está en él Y Jesucristo es el motivo de mi canción Ahora sí dígalo fuerte Jesucristo es el motivo De que Eso es Otra razón yo no tengo La melodía es el Toda mi vida está en él Y Jesucristo es el motivo De mi canción Y Jesucristo es el motivo Que se escuche ese grito fuerte De mi canción De mi canción Y le vamos a exaltar al Señor Con toda la fuerza de nuestro corazón Y lo que está fuerte conmigo esta tarde Que suje ese motivo De mi canción Otra razón yo no tengo De mi canción Y lo que está fuerte conmigo esta tarde Y lo que está fuerte conmigo esta tarde Y lo que está fuerte conmigo esta tarde Nuestro único motivo Nuestro único motivo Para cantar Para cantar Para adorar El rok Y lo que está grounded Y lo que está Weinberg Y yo no tengo Y lo que está fuerte conmigo esta tarde Dice Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, una vez más, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, diga conmigo, mi cual hermosa. Eres Jesús, son sus palabras, y es tu amor, y cual glorioso, eres Jesús, y fue tu poder, y fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, Y un momento, me parece, va a saltar conmigo esta tarde, dice, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, una vez más, te doy gloria, gloria, Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, diga conmigo, mi cual hermosa. Eres Jesús, eres Jesús, y soy tu poder, y fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, me rescató, me dejó a ti. Una vez más, le damos la gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, diga conmigo, mi cual hermosa. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, diga conmigo. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, última vez. Te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, solo a ti Jesús. Y ese grito de júbilo Te adoramos Señor, te exaltamos papá Porque tú vives, porque tú reinas Por los hilos de los siglos De todo el lugar Te adoramos Señor, te adoramos Señor Te adoramos Señor, te adoramos Señor Te adoramos Señor, te adoramos Señor Y desde Jesús, por mi salvación Por la eternidad en ti tengo perdón No quiero gritar y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré En ti con ti yo viviré A ti nunca me avergonzaré Te doy la manita arriba y llegue conmigo Toma, tómalo, toma, tómalo ¡Eh, eh, 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 eh Y vamos a declarar que Cristo venció Que Cristo venció al diablo La manita arriba saltando y usted que Venció, y Cristo venció Venció, el diablo en la cruzaste conmigo dice Venció, y Cristo venció Venció, a toda tu tiza Él es Jesús, y por el Dios Y es de nadie que puede venir Él dijo que, en la noche Es el camino, la vida y la vida Venció, venció, y Cristo venció Venció, al diablo en la cruz Venganos fuertes Venció, y Cristo venció Venció, a toda tu tiza Porque tú venciste, padre Hoy somos libres Hoy somos más que vencedores en ti, papá Por eso aquí estamos Por eso te alabamos Por eso te exaltamos Con toda la fuerza de nuestro corazón Un reto Esta bendición Y el grito Y ese grito ¡Gracias!